Siempre que te pregunto Que cuando, como y donde Tú siempre te respondes Quizás, quizás, quizás Y así pasan los días Y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Y estás creciendo en cierto Pensando, pensando Por lo que más tú quieras Hasta cuando, hasta cuando Y así pasan los días ¡Gracias!